Esta plataforma va a participar en las fiestas del Carmen, tres días. Tenemos ahí un calendario de nuestra actividad, el oficial de Baracaldo, el programa, creo que todavía no ha salido, pero tenemos ahí nuestras actividades con los días. Haremos una chocolatada para todos, pequeños y mayores. Vamos a organizar también un campeonato de rana a las 12 del mediodía, el miércoles creo que es el 19. Y también tenemos un taller de percusión que dará Fidel, de percusión o de lo que él tenga por ahí, son instrumentos musicales que está rehaciendo o componiendo. Y también tenemos un taller de cestería también para niños de hasta 14 años y de plantas que dará Raquel.